La definitiva demuestra que la pata judicial, de acuerdo, la tienen con la derecha, actual. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Te sobra un cigarrillo? ¿Me puedas convidar? Sí, no hay problema. Bueno, ¿un paquete? No, un paquete de mamá. Un cigarrillo. Para que te lo agarres vos. Claro. Sí, lo entendí. Igual me dio gracia que me diera el paquete. Entendido, entendido. Muchas gracias. No, por ahí viste, dijo, qué generoso te pide. Era, gracias de mi amor. Dijo que no hay ideas malas. Bueno, mi idea no era mala. ¿Qué es lo que te vino a cagar, eh? ¿Pero no le gustó? No, no me gustó, pero yo... Pero positiva fue... No, porque no podés agarrar uno. No, no me gustó. ¡Ja, ja, ja! ¿Hay que desayuncia a la mochila? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no me gustó, pero no me gustó. No, no me gustó, pero no me gustó, pero no me gustó.